Buenos fagin días, estamos acá agarrando, editando un poco, viéndole un poco a Algari que lo banco a muerte y quería justo aprovechar la ocasión para hablar de algo que estaba viendo en los diarios de cómo parece que se está yendo toda la mierda, el dólar empezó a subir un montón, ahora ya están 23 pesos y una cosa que agarro y pienso mucho también es cómo, siento que si uno hace las cosas bien por más que tenga todo en contra con el país, con lo que sea, es verdad, quizás hace que te demore más lo que sea pero si uno está haciendo bien las cosas y se curte y le mete y aprende un montón de cosas te haces tan valioso, por decirlo, para la gente, con lo que vos haces, con lo que vos sos, con lo que ofrecés con el valor que das, que siento que en el tiempo, por así decirlo, sos como que te hace impune a todo el quilombo y las políticas monetarias y todo lo que puede estar pasando, así que creo que lo más importante como para estar salvado de eso es formarte a vos mismo y tratar de orientarte para dar el máximo valor posible a la gente que eso va a hacer que te resuelva básicamente todo, así que eso ahí va, mi profe me hizo un plan mi profe me hizo un plan básico, es un ejercicio por grupo muscular sentadilla, peso muerto y después uno de cada uno, espalda, pecho quiero su opinión, es productivo, se puede hacer de otra manera y mejor hago siempre los mismos ejercicios, conviene cambiarlos cada día voy dos veces a la semana, desde ya muchas gracias bueno, ya me parece raro igual que vaya solo dos veces a la semana si estás entrenando dos veces a la semana, la verdad es una frecuencia muy corta y tendrían que ser muy intensos los ejercicios para que te esté dando resultado igualmente y a lo que más resultado le da entrenar pocas veces a la semana normalmente son los iniciales, porque van de 0 a 1 y si ya sabes algo de matemática, ir de 0 a 1 es un salto enormemente más grande que ir de 1 a 2, o sea, ya estar metiéndolo y querer hacer un poco el doble es mucho más fuerte, tipo no estar haciendo nada y meterle pocas o los iniciales tienen tantos resultados y entrenar dos veces para un inicial puede venir bien pero en sí, a mí personalmente me parece poco para mí lo ideal es entre 3 a 5 veces por semana para estar descansando bien, puedes hacer los entrenamientos un poco más livianos y entrenar quizás 6, 7 veces pero si no, también vos tenés que pensar que los músculos más o menos tardan 48 horas en regenerarse y no solo eso, sino que también tenés que pensar en el tejido conectivo como por ejemplo toda la parte de los tendones que aunque no lo creas también se van inflamando y hay veces que necesitan tiempo de descanso que los ha de descansar y quizás tienen tiempos de recuperación más largos por más que esa fatiga, o sea, y es una fatiga que se acumula en mucho más tiempo que quizás no la sentís hasta que la empiezas a fucking sentir y todos tienen el codo de tenista o el hombro que le jode, viste, todo en algún punto el tendón empieza a joder, también los huesos también se pueden cansar y debilitar así que eso tenés que tenerlo en cuenta, eso va a ser en cuanto a la cantidad de veces para entrenar y en cuanto a la rutina esa que me decís vos, la verdad que esa es una rutina y me hace acorder a rutinas que están concentradas en fuerza en la que básicamente te hacen entrenar sentadillas, te hacen entrenar pecho te hacen entrenar pre-militar, te hacen entrenar por ejemplo peso muerto normalmente son esas 4 las más importantes, pero también podés entrenar otras disciplinas lo más bien, otros ejercicios y eso viene muy bien porque todo lo que sea entrenamiento enfocado, por así decirlo va a hacer que tengas resultados muy como enfocados para eso o sea, si vos estás buscando ganar fuerza y estás practicando esos movimientos en programas que estén bien armados, te va a ir muy bien el tema es que un programa vos me decís eso y es como decirle mira, yo tengo una casa que es así y te doy todas las descripciones por afuera pero no te la muestro y vos no podés conocer de verdad una casa si no agarrás y te metés ahí y la ves en serio por dentro y con una rutina de entrenamiento es medio lo mismo vos me decís eso así y quizás vos tenés que tener en cuenta las progresiones de las series los pesos, los volúmenes que se están manejando semana a semana según vos también vas a tener semanas de descarga quizás en la cuarta, en la quinta o en la sexta semana, todo dependiendo de cómo te vayas sintiendo es como que varían mucho las rutinas dependiendo para cada persona obviamente ahí es como estándares a seguir entonces yo por lo que me decís así Alan no puedo llegar a decirte bueno, esto es una buena rutina para lo que vos necesitas pero bueno, eso es como mi pensamiento global sobre tu situación en sí así que si podés después dame más información sobre la rutina que estás haciendo y quizás podemos verlo un poco más fino pero eso es como lo más importante en cuanto a eso después, una de las preguntas, pregunta Martín una de las preguntas de Liu yo por horarios y demás a veces, esta es la segunda que marqué en el comentario yo por horarios y demás a veces no llego a comer o como mal antes de entrenar ¿perjudica mucho? la verdad es una pregunta también que yo normalmente intento agarrar las preguntas y tirarte como la aposta y normalmente eso implica una respuesta larga no algo corto, decirte no, si no es lo mejor si vos estás consumiendo todas las calorías del día y el pre-entrenamiento lo comes mal no te va a afectar casi nada a los resultados porque vos lo que necesitas en sí para tener resultados lo más importante es las calorías en sí, los macronutrientes que estás comiendo en el día después el resto, es como lo decía vos comiendo las calorías y los macronutrientes haciendo bien eso, estás haciendo bien la receta de la torta que es lo más importante si después te querés preocupar en los detalles en ponerle la frutillita arriba eso significa que te vas a estar preocupando en cuándo meter el pre-entreno cuándo son muy pequeños detalles que si no hiciste bien la receta de la torta no te va a servir para nada porque podés tener una linda decoración pero a la hora de comerte la torta que no la hayas hecho bien es un desastre y es lo peor que te puede pasar en la vida comerte una torta que sea fea que hace mucho no me pasó por suerte pero creo que es una gran decepción y no está buena así que si vos querés de verdad tener resultados hacer la piola tenés que concentrarte más que nada en las calorías y los macronutrientes que tenés que comer en el día y no tanto en la distribución en sí que ese es como el segundo o tercer paso mejor dicho así que básicamente eso así que si no llegás a comer por los laburos lo que sea lo mejor es como dar un paso atrás y decir ok ¿cómo es mi día? ¿en qué momentos podría estar comiendo esto acá? esto acá y vas a ver que siempre hay una vuelta para darle si vos buscas la solución la vas a terminar encontrando porque la cabeza creo que nos da a todos para intentar encontrar en la vuelta situaciones así que no es física nuclear y es básicamente decir ok me como una banana cuando estoy en el recreo del laburo o de lo que sea que puedo comer y dices listo ya está no es tanto tan complicado así que en resumidas palabras te va a perjudicar en la medida que eso haga que no estés consumiendo las calorías que deberías estar consumiendo si las podés de alguna forma u otra consumir que no puedas comer alguna comida al día o que no puedas comer bien tu pre-entrenamiento no te va a afectar casi casi o sea tipo es un casi nada así que para tener en cuenta ah para antes de leer los comentarios me queda una última pregunta Nico pregunta como va Genio tengo una consulta momentáneamente no estoy yendo al gym y para no esta me encantó y para no pasarme de peso porque realmente la genética no me favorece tendrías alguna ayuda bueno para con respecto a lo de la genética la verdad que uno se lo tiene que poner a ver bien porque yo me pongo a ver fotos mías y digo si obvio no me favorecía para nada la genética pero estaba todo el día jugando jueguitos no entrenaba casi nada comía para el orto me comía siempre todas las tardes por ejemplo cuando estaba que iba a las vacaciones en un country me acuerdo todas las tardes yo sin mínimo una bandeja entera de alfajores de maicena me las comía y no entrenaba y si obviamente estaba gordo estaba gigante porque mido un metro noventa y cinco con el eso lo tenía a los quince años no entrenaba nada y si estaba como gordo y con los brazos flaquísimos es como yo me miraba al espejo y decía che la genética no me favorece mira como estoy y si claro estás comiendo para el orto no estás entrenando nada obviamente la genética no te va a favorecer si no estás haciendo nada si estuvieses metiéndole a pleno cheto por quizás dos años y no tuvieses ningún cambio bueno ahí sí podemos empezar a decir che la genética no te está favoreciendo tanto así que la verdad que yo siempre cuando alguien me dice la genética no me favorece es como lo agarro con así con con pinzas muy chiquitas porque es como es un tema y es como el uno por ciento es como un porcentaje muy chico está abajo en cuanto a la genética en la lotería genética después tenés el otro porcentaje también ese uno por ciento que está arriba de la lotería genética normalmente esa es la gente que llega como a los niveles más altos de las disciplinas deportivas que es como además de que fue bendecido genéticamente tipo le metió hasta no poder y también podés ver casos de gente que vos lo ves a Arnold Schwarzener y vos lo veías cuando era chiquito y Cháun era así por ahí te lo pensás no sé si viste alguna vez la foto de Arnold Schwarzener cuando era chico pero Cháun era un palito así si vos estabas por ejemplo de como un dude que está viendo una pelea de pibes y ves que se pelean Arnold chiquito con otro pibe que está más grandote tipo no le pones un centavo encima a ese pibe como le van a moler a palo no tiene nada de genética y mirá después ese chabón con mucha disciplina laburando a pleno entrenando también se papeó todo pero hizo todo perfecto mira hasta donde llegó así que la verdad es muy relativo eso y no estaba tan mono decir yo tengo mala genética porque sos como te setea para decir listo ya está y no te concentras en decir bueno me chupo una bola genética como hago para mejorar así que después de hacer todo eso por eso se iba a complicar que te lo escribas y por eso me gusta responder las preguntas en los vivos después de dejar claro el tema de la genética en cuanto a los tips que te puedan llegar a servir para evitar subir de peso por más que estés comiendo por más que no estés entrenando lo mejor de todo sería tratar de que el menor porcentaje posible de comidas procesadas constituyan las calorías que estás comiendo en el día o sea si tenés que comer 2000 calorías que poner como un máximo un 10 un 15 un 20 como mucho por ciento de esas calorías o sea 200 300 o hasta 400 calorías que sean de comidas procesadas como galletitas dulce de leche facturas lo que se te cante podés comer todo pero que sea así como un porcentaje chico después obviamente calcular y saber cuántas calorías deberías estar comiendo vos para que según tu metabolismo no estés comiendo más todos los días de lo que estás gastando por más que no entrenes tu metabolismo va a seguir siendo un número y si vos pegás ese número te vas a mantener en peso lo más bien entonces lo más importante es que saques ese número que obviamente se reduce porque estás teniendo un gasto calórico menor aunque también si no estás yendo al gimnasio por una cuestión de guita o porque te queda lejos lo que sea siempre podés entrenar en casa hoy por ejemplo cuando empezó a llevar me dio una paja tremenda de agarrar y ir al gimnasio y me quedé entrenando acá en casa me hice un pequeño entrenamiento de tríceps y de abdominales porque era lo único que quería tocar porque mañana tengo sentadillas y si tocaba piernas o tocaba mucho la espalda después me iba a joder las sentadillas entonces la hice un poco más inteligente y toqué dos grupos musculares que no me hacen que me joda tanto la sentadilla y entrené en casa tipo qué sé yo es una decisión tuya y me tardó una hora tipo tampoco es la locura por tener un buen físico una hora todos los días se le puede dedicar depende de lo que vos tengas en tu mente así que después de dejado de ese segundo punto te diría trata de comer comidas que tengan mucha fibra que te gusten que por ejemplo hay un montón de vegetales yo me puse triste la otra vez porque en Coto pedí berenjena porque dije che por más que no es tan tan barato por así decirlo con respecto a otras comidas que normalmente compro es como dije bueno me dio un gusto y me compro unas buenas berenjenas y me las hago en la sartén con un poco de fritolín de manteca sal, orégano y un poquito de pimienta jamaiquina encima que quedan deliciosas y quizás un poquito de ketchup ahí para flashear y te quedan unas laminitas de berenjenas riquísimas y no había y la verdad me decepcionó pero bueno todos tenemos como comidas vegetales que nos gustan más o nos gustan menos entonces si vos agarras y empezás a comprar más de esos vegetales que te gustan te sería más fácil comer saludable y llenarte mucho porque la fibra te ayuda a llenarte y no estar tan tentado y si estás tentado todo el tiempo te podés hacer gelatinas te podés hacer tarros así gigantes de limonada o de té verde o comprarte las levite los Clyde cero ya no sé ni cómo se llaman pero nunca las compro o también si los Clyde los juguitos también esos que no tienen nada de calorías te los podés hacer y tenés un montón de cosas para sacarte la manija de comer algo dulce o comer algo y eso te puede ayudar mucho a no estar tentándote y comiendo mal así que la verdad hay muchas formas por donde podés ir todo dependiendo de vos Nico qué es lo que estés buscando así que básicamente eso trata de comer comidas que tengan más fibras que te ayudan a llenarte más si te formas más picoteando tenés un montón de cosas para hacer y obviamente sacar tu metabolismo para tener una idea de cuántas calorías deberías estar comiendo en el día porque está bueno tener un poco la ciencia de eso y saber bueno hasta acá cómo y si me paso de eso voy a estar engordando así que es básicamente eso así que hora de responder los comentarios por de medio que ya toqué los temas que quería tocar bueno vamos a empezar desde arriba gracias por adelantado por todos los te amo y las buenas vibras los quiero mucho son lo más saludos desde Córdoba cracks lo que me ayudan con Wopac no tiene palabras bueno muchísimas viendo resultados bueno muchísimas gracias Martín la verdad que nos la resube el comentario y paciente para lo que hacemos tanto barba te amo gracias Tommy Alan sos crack muchas gracias posta Alan muchas gracias a vos tremenda metáfora treméfora casi digo tremenda metáfora para la explicación a cocinar una rica torta gracias bro dar si como la de la torta viene bien ocuparse hacer la torta bien es la clave después los ingredientes todo lo de afuera es una cosita pequeña gracias Gonza barba la rompes toda y la manera más cheta posible Arnold también se papio jaja de una genio bro bueno gracias por todos los saludos me encantan los waves cheto es la palabra más guapa que hay se están llenando se están yendo para arriba gracias Gonza mucho contenido cheto bueno me re alegra que los estén chetando todas las cosas chetas que subimos la verdad que es una fiesta para nosotros porque es básicamente lo que estamos buscando de crear como una comunidad sólida viste que eso se vaya construyendo de a poco y entre todos y no diciendo boludeces bueno diciendo boludeces pero cuando hay la hora de entrenar y cuidarse el cuerpo tratar de hacerlo lo más cheto posible y también caerse de risa y comer mucha nutella en el proceso así que posta gracias y eso creo que ya por hoy estamos vayan haciendo cualquier pregunta lo que sea dudas lo que tengan escríbanla que quizás lo hablamos mañana y si no es mañana pasado mañana y si no bueno algún día y eso que anden muy de chetos o chetas y eso vamos hablando mañana mañana lo voy a dar a Fede va a ser un buen día y nada eso que anden que anden de cheto i believe the children are future teach some well and let them lead the way show them all the beauty they possess that's